humana deberías avergonzarte miren no debemos discutir entre nosotros es cierto debemos trabajar juntos aunque algunos compliquemos todo a veces lo siento estaba hablando de mí lo necesitamos vamos lo siento necesitamos al chico qué tan lejos debemos ir 15 minutos oigan años mes por tapas está bien un mes pero este pistacho ya tiene 10 años aquí bueno no queremos ir tan al pasado habría que conseguir empleos y departamentos podríamos vivir juntos como en las series de los 70 en los 50 cuatro hombres y un ornitorrinco se filma con público en vivo ya divague oigan quién quiere un refresco ay lo siento esto sucede en las series siempre tan duro y por eso usamos un portavasos ahora está en modo manual voy a oprimir el botón de escapa ah vamos en pleno vuelo vamos a caer en esa isla bueno eso fue extraordinario muy bien volvimos al presente pero adonde esto es su culpa ahora estamos barados aquí baratos en una isla desierta eso sí es una serie la isla de se filmó no lo arruinó todo se suponía que sería el genio que iba a salvarnos pero no quiero refresco de naranja no puse un control de días en mi máquina del tiempo porque quería un portavasos se supone que soy yo si es usted su voz es irritante usted es la más grande decepción desde que hice mire no sé cómo deberían funcionar los viajes en el tiempo al oprimir el botón de escape estaba seguro de que explotaríamos son ustedes los que dicen que en el futuro se reúnen los viajes del tiempo esto es su culpa y déjenme decirles que sé cuando no me quieren ok ahora entiendo lo del ambiente con razón prohibieron esto es usted viene a burlarse del gran profesor tiempo doctor son o jamás sé bien cómo se siente en realidad